Revolución, revolución Libertad, libertad Revolución, revolución Libertad, libertad La revolución, canción de la esperanza De los anhelos de paz y libertad Cantamos los niños la gloria de los próceres Que dieron su vida, que dieron su vida por la libertad Madero, Villa y Zapata Carranza y Álvaro Obregón Fueron mortales y Lázaro Cárdenas Los forjadores de la revolución La revolución de pueblos campesinos Que aseguran la paz y la igualdad Cantamos los niños la gloria de los próceres Que dieron su vida, que dieron su vida por la libertad Revolución, revolución Libertad, libertad Revolución, revolución Libertad, libertad La revolución, canción de la esperanza De los anhelos de paz y libertad Cantamos los niños la gloria de los próceres Que dieron su vida, que dieron su vida por la libertad Madero, Villa y Zapata Madero, Villa y Zapata Carranza y Álvaro Obregón Fueron mortales y Lázaro Cárdenas Los forjadores de la revolución La revolución de pueblos campesinos Que aseguran la paz y la igualdad Cantamos los niños la gloria de los próceres Que dieron su vida, que dieron su vida por la libertad Que dieron su vida, que dieron su vida por la libertad Que dieron su vida, que dieron su vida por la libertad Libertad, libertad, libertad